¿Cómo reactivar mi cuenta de Spark Driver? Entendemos que la reactivación de tu cuenta de Spark Driver es importante para ti. Lamentablemente, no existe un proceso universalmente garantizado para reactivar una cuenta, ya que las razones para la desactivación y los procedimientos específicos pueden variar. Sin embargo, te proporcionaremos los pasos generales que puedes seguir. 1. Comprende el motivo de la desactivación. Contacta a soporte. Lo primero y más importante es comunicarte con el equipo de soporte de Spark Driver. Ellos podrán brindarte la razón exacta por la cual tu cuenta fue desactivada. Esta información es crucial para tomar las medidas adecuadas. Revisa los términos de servicio, asegúrate de haber cumplido con todas las normas y políticas establecidas por Spark Driver. Cualquier incumplimiento podría ser la causa de la desactivación. 2. Reúne la evidencia necesaria. Documentación. Si crees que hubo un error o si tienes alguna prueba que demuestre que cumpliste con las normas, reúne toda la documentación relevante. Capturas de pantalla. Guarda capturas de pantalla de cualquier conversación con el soporte o de cualquier evidencia que tengas. 3. Apela a la decisión. Expon tu caso. Al contactar al soporte, explica claramente por qué crees que tu cuenta debería ser reactivada. Sé respetuoso y profesional en tu comunicación. Ofrece soluciones, si es posible, sugiere soluciones o cambios que estés dispuesto a hacer para evitar futuros problemas. 4. Sé paciente. Proceso. El proceso de apelación puede llevar tiempo. Sé paciente y sigue las instrucciones del equipo de soporte. Mantente en contacto. No dudes en contactar al soporte si necesitas más información o si no recibes una respuesta en un tiempo razonable. ¡Gracias! ¡Gracias!